Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte No sabe que yo estoy loquito por ella Que para mi de todas es la más bella Y a veces la confundo con las estrellas Porque es la más bella No sé Porque en esta tierra como si lo he contado con todo Cuando la primera mis bestias se nascó Y no puedo controlarlo Tengo que confesarlo Me da miedo sentirlo Es que tiene tonto lo que a mi me gusta Tiene un movimiento de querer que me susto Una vida tan sensual Que tiene un congremita Es una monja en la cabela Que me parece silencio A quien quiero engañar Me muero porque no estás Solo te dirá Tu gran Jesús beso sabe la novia Que es lo que pasará si se entera Que me gusta Que me gusta Que me encanta Que me gusta Que me encanta Y se quedan pasando 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 Que me gusta No sé qué va a pasar Solo que quieras No sé que sus besos saben a lo que quieran Ahora es lo que no es el amor No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar